Ha ocurrido algo terrible e inesperado. Un asiago hecho que solo pensarlo produce a mi escalofrío si hace que me duela el corazón. Hoy una horrorosa tragedia asombrece a la familia. Mi sobrino Anthony, el hijo de mi única hermana, en plena for... Perdónenme, es que es muy difícil. En plena flor de su juventud, ha fallecido. Ha ocurrido de forma inesperada. Un día en que todo debía ser alegría, su caballo, fiel amigo, también se ha ido con él. Al realizar los preparativos para la cacería del zorro, los encargados procuraron poner todo el cuidado para que todo saliese de acuerdo a lo planeado. Pero ¿quién podría estimar que Anthony elegiría cabalgar por las lindes de la extensa propiedad Andri? Sí, cerca del bosque, sector protegido, con trampas para atrapar a los osos que suelen bajar de las montañas. La muerte no espera. Y cuando abraza en su seno a nuestros seres queridos, lo único que podemos hacer es con dolor y valor resignarnos a ella. Sin embargo, no fue justo que le llegara tan pronto a mi joven sombrino. No hay consuelo que pueda encontrar mi alma. Nunca me perdonaré el no haber sido el tío adecuado para Anthony, el no haber pasado suficiente tiempo con él, o haber entablado una profunda amistad como mi hermana hubiese querido. Mis responsabilidades familiares no me lo impidieron. Por lo que intenté llenar ese vacío haciéndome pasar por un abuelo anciano, en el que pudiera confiar, manteniendo correspondencia periódica. Mas no estuve siempre presente, viéndolo crecer como debía. Preferí que me conservara como un borroso recuerdo, esperando poder algún día, en el momento debido, reaparecer y pedirle disculpas. Ahora siento que le fallé, que fracasé como tío y también como jefe de la familia. Anthony murió en una reunión que yo mismo decreté, y que no me encargaré de supervisar bien. Siempre llevaré ese cargo de conciencia. La vida ha cambiado de repente, sumiéndolo todo en la tristeza. Sin Anthony, ya nada será lo mismo. Sin Anthony ya nada será lo mismo. Y en medio de toda la inmensa consternación se encuentra ella, Candy, inocente, abatida, inmersa en la fatal desgracia de perder a su primer amor. Duerme en medio de un sueño febril, y de delirios provocados por la impresión de lo vivido y por los medicamentos. Yo estoy tan preocupado por saber cómo sigue que olvido por unas horas mi pacto de confidencialidad con el que me debo manejar. Esto es muy difícil decir. Llego a un lado mi confinamiento porque necesito verla. Es mi deber estar pendiente de ella. No por nada soy su tutor secreto. Llego hasta su habitación en contra de todo protocolo, en un momento en que Dorothy, quien se encarga de cuidarla, se cerciora frente a la tía Elroy de que la fiebre le ha disminuido y haciendo caso omiso de la sorpresa que se llevan ambas al verme, me acerco a la cama y le acaricio el rostro a mi niña. La veo descansar agotada después de tanta desolación, temblando entre sueños o quizá pesadillas de tanto en tanto. Ella es tan joven y está devastada al igual que yo. Quisiera consolarla, despertarla y estrecharla en mis brazos, hacerle saber que no está sola, que me tiene a mí, que no permitiré que nada le pase. Yo que he sufrido tantas pérdidas a lo largo de mi vida, ella es lo único que realmente me importa. Que todavía me queda, se ha convertido en mi familia más cercana. Ahora que terminé de perder la verdadera, y por eso la protegeré con mi vida. Necesito decirle quién soy, mas la tía Elroy estricta como siempre me detiene, y no me lo permite, recordándome algo importante que yo mismo, ya sé. William, todavía no es tiempo.